Durante el 2024, más de 1.000 animales de compañía han sido vacunados contra la rabia en la región de Antofagasta. Esta iniciativa busca fortalecer la prevención del ingreso de esta enfermedad al país, especialmente en un contexto de alto flujo migratorio desde naciones limítrofes como Argentina, Bolivia y Perú. Fabiola Rivas, coordinadora de la unidad de zoonosis y vectores de la Seremia de Salud, destacó que el trabajo de vacunación forma parte del Plan Frontera, que busca prevenir la introducción de la rabia en el país. El día de hoy nos encontramos en conmemoración del Día Mundial contra la Enfermedad de la Rabia, que se celebra el 28 de septiembre. Estamos realizando vacunación antirrabica a perros y gatos, además de implantación de microchip, el registro respectivo y la adopción por parte de la municipalidad en un trabajo colaborativo. En el marco de estas acciones preventivas, la Seremia de Salud llevará a cabo operativos gratuitos de vacunación esta semana en Mejillones, Tocopilla y Calama. Además de la vacunación antirrabica, se ofrecieron servicios de inscripción y colocación de microchips a las mascotas, así como adopciones y horas para esterilización. Es importante mantener a las mascotas vacunadas, hay que recordar que el reglamento de rabia, así lo indica, es la única vacuna obligatoria para las mascotas en el país. Y ahí la función de esta vacuna es principalmente prevenir la enfermedad de la rabia. Nosotros vivimos en una región fronteriza con países que presentan rabia endémica, ya de variante canina. Por lo tanto, es importante mantener esta prevención. Hay ingreso de algunos animales sin registros respectivos o sin certificación, ya de que no vengan enfermos. Por lo tanto, es importante siempre tenerlos vacunados. Y a su vez también porque en el país tenemos un ciclo silvestre de la enfermedad de la rabia que es transmitida por los murciélagos, que si bien no hemos encontrado hasta el momento en la región de Antofagasta, en el país tenemos un 8% de positividad en esta especie. Por lo tanto, siempre puede haber algún traspaso a los animales o también a las personas. Este año se han realizado campañas en localidades cercanas a la frontera, como Toconao y San Pedro de Atacama. Nosotros realizamos un trabajo preventivo en frontera con vacunaciones antirradicas en las distintas comunas de Ollagüe, Calama y San Pedro de Atacama, donde este año ya llevamos más de mil vacunaciones realizadas a las distintas mascotas de los lugares. ¿La importancia de esta vacunación en frontera? La importancia es que genera un cordón sanitario, donde año a año nosotros aplicamos esta vacuna de forma que en caso de que tuviesen contacto con algún animal, pudiésemos frenar este riesgo de salud pública. La autoridad reiteró la importancia de crear una cultura de prevención permanente que resguarde la salud integral de las mascotas, asegurando así un entorno más seguro para toda la comunidad. Los operativos continuarán el jueves en Tocopilla y el viernes en Calama, centrados exclusivamente en la vacunación contra la rabia.